¡Suscríbete al canal! Nuestras lecturas indican que una especie de bioinvestación está spreadando a través de las campesas de refugio, incluso los edificios han sido cubiertos por el aire. Especialmente yo, porque yo me dedico más a defender y a sostener la estructura de defensa, entonces eso es lo que vamos a intentar hacer en ese momento. O bueno, yo, porque Jonathan, quien está conectado desde Ecuador, ya tiene muy claro el panorama. Sin embargo, soy yo el que falta. Voy a definir... Ya he recibido la primera advertencia. Ya sabes, me voy a poner... La primera misión va a ser desbloquear a la médica. ¡Oh no! Ahora me dice que obré mal. Vamos aquí inmediatamente a dos... Digo a... A dos Vulturs. Hmm... ... Ya... ... Nos voy a intentar... ... ...autolizar... Vamos a cerrar la hora triunfal. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Esto sirve para mantener la fluctuación constante de enemigos aquí, de unidades para defender nuestras posiciones. Tengo que ir a disparar. Hay que ir a disparar ahí. Esto me va a permitir mantener una defensa. es una fuerza muy bien y adecuada a lo que gana la situación esto va a permitir que se debiliten las fuerzas de... de ellos... lo logré, lo logré esto no recoja nada vamos a seguir utilizando nuestras fuerzas para lograr que... estas unidades respondan efectivamente a... al ataque que se está deteniendo y que tengo fraguarse por parte de nuestros contingentes unidades mucho, por favor y muy bien esto tiene muy buena pinta lo que tenemos que intentar ahorita es hacer una unidad de... un comandecente y lograr que esa unidad pueda, por supuesto, defender que se pueda acceder adecuadamente a nuestras fuerzas y a mí se acerca el día y básicamente debemos continuar con nuestro... de que... esto quiero hacerlo con la finalidad de que... vaya a ser utilizado como... un ciclo de defensa como... estamento de defensa para poder continuar... Esa es una vez que ya liberen la médica. Perfecto, 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 perfecto. Vamos a construir unidades, unidades que soporten adecuadamente a nuestros... Este sector está claro, buen trabajo, chicos. Ahora, vamos a la siguiente área. Esa es la hora de la noche y tenemos que irnos. ¿Vas a darme órdenes? Deberíamos establecer algunos guardias. Estarán llegando pronto. Qué linda mi choneta. No voy a poder construir nada aquí porque... Seguirá blabbed. Bueno, tengo que ir a acceder. Esa es la hora de ejecutar nuestro... 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 No voy a mirar. Porque si solamente me centro en una... En una rama específica, pues no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Y pues eso no... No está tan bien que diga más. Voy a construir todos los cuatro más. Con cuatro más ya estamos seguros de que voy a lograr. ¡No! ¡Nos! ¡Nos! ¡No! ¡Nos! ¡Vamos! empezando en voz alta, esa es mi futura tesis cae 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 cae, sigue mostrándose diferentes opciones si bien podría decirse de de juego voy a construir el mismo una siguiente evolución de arma entonces esperemos que tengamos el resultado deseado bien me preocupa seguro que creo que era la pasada aquí pero si recibe un ataque no muy no muy adecuado voy a continuar manteniendo estas unidades estas unidades con la base remisi bien, 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 bien Ok, voy a construir una retenería aquí y voy a construir más ECBs. Creo que voy a construir los ECBs. Los creepos se van a ir de la búsqueda cada vez más. Vamos a volver a la base. ECBs listos. Ah! Escúchame! ECBs listos. Añadar a paloma. Es más importante. De la retención para atacar. Acceder. ¿Qué dices tienes? No problem. En este momento estamos sufriendo un ataque De un agente Huntering que se llama Bien, parece que he logrado Esto nos permitirá reforzar nuestras defensas Nuestras grandísimas defensas Base is under attack SCV ready Our SCVs are under attack Base is under attack Incoming spot Base is under attack Base is under attack Base is under attack Choker Dealing in 30 seconds Are they so clear? Just as soon as it is this time Someone shoot that choker Don't forget You gonna give me orders? I'm on it Looking forward to it Bad news Mineral field depleted We could use some help here Big job, huh? Yeah Yeah Go ahead Go, go, go Go, go I'm going Go ahead You're gonna be Scare me What's our target? Speak up Go, go, go 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 ¿Quieres un piece de me, boy? Parece que el sector está cerrado, Jim. Deberíamos ir a la próxima. Necesit algo? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Eso es humano? Base, is under attack. We could use some help here. Paddock, complete. Incoming spotter! They've broken through the South Barricade. Get some troops down there now. You know, I think I saw this in a movie once. The Zerg have gotten through. Take them down. I hear a kaboomer nearby. Daybreak in 30 seconds. Ready to go! Insufficient Vest Beam gas. Lay it off and ready to roll out. Need something blowed up? Can do! Rock and roll! What's that? Ready to roll out! Insufficient Vest Beam gas. Heavy metal! On my way! I never tread. Mighty. Absolutely! On my way! Looks like this area's secure. Keep it up, fellas. We can stop this. Mighty. Let's roll! Fire in ya, sir. Go ahead. Oh, firm it is! Nightfall in 30 seconds. This better be good. Fueled up, ready to go! Ride on! No, 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 creo que entendiste mal. Lay it on me! I'll give it my best shot! Mineral field depleted. No, 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 no. Creo que entendiste mal. Aye, no, 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 no. No, 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 no. A ver, bueno. como siempre pensando en voz alta así soy yo conozcanme conozcanme y aménme así aquí viene otro enemigo más no sé qué pasa aquí no hay que necesitarnos de esto yo necesito en posición de asedio ese tanque ahí me convence otra cosa más es que mi contra está extremadamente lenta bueno tengo que no sé si cuando hay uno acabo de hacer un llamado a los a los goliaths a los goliaths online en común base es un cg reckon we must have killed thousands of them last night can't be many left right you're always an inspiration tycus bad news you're the bomb go ahead scv ready scv ready need something blown up go ahead scv ready i'm not detecting any more infested structures in that sector jim scv ready bad news big job huh yes sir nightfall in 30 seconds bad news the creeps are gonna be coming out of the woodwork any minute now we better get back to the base ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Está tirando? Creo que se me terminó el nivel de lo que está pasando Creo que no está lejos con las rápidas que se necesita Lo que necesito yo Nuestros SCPs están bajo ataque Base está bajo ataque ¿Estás listo para esto? Aumenté solamente mi capacidad Para tener nuevos equipos de vehículos Base está bajo ataque Raper Technology, Tass Demon, Watt Si sabes, de hecho, Jonathan, seguro Ya no queda más Ya no queda más, damas y caballeros Aquí ahora nos queda solamente enfrentarnos al enemigo directamente cara a cara Y esta es una partida Que ha tenido mucho de qué hablar Aunque ya no han narrado casi nada Es que a veces me cuesta concentrarme en el juego Y también en la narración Entonces Voy a hacer que retroceda estas unidades Porque si no se van a morir ¡Aaah! Ya se jodieron Como quiera que sea Ya desaparecieron No creo que puedan entrar Todavía nos restan bastante tiempo Y bastantes unidades de fuerza Se vienen ataques Constantes Constantes Tienen que pasar todas estas Ahorita están en un cuello de botella Están muriendo constantemente 261 metros Miren ustedes Miren ustedes 27 ¡Miren! 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 49 minutos de juego es damas y caballero damas y caballero 49 minutos y contando señores, y contando tenemos un minuto 1.40 y... 1.40 y sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando no puedo destruir tan rápido como quisiera estas unidades porque... como dice mi amigo venezolano oh my god oh my god oh my god oh my god así dice nuestro caballerísimo venezolano oh my god oh my god dice que ya tengo que regresar como yo soy un chico obediente yo regreso buen trabajo, ¿eh? yep mude up ready to go no 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 ni No, no lo voy a medir ahí porque parece que se viene una unidad demasiado grande aquí. Oh my God. Oh my God, sí que voy a tener problemas aquí. Tienen que eliminar a la P-Tank. Ya está ya, eliminado. Según que era solamente para estorbar nomás. Choker. Oh my God. Oh my God. Bueno, voy a dejar dos tanques de aquí por si acaso. Solamente para hacer una defensa efectiva, nada más. Can do. Need something blown up? Roll it out. Give us your best shot. Let it. Good job, guys. This area is secure. On my way. Ride on. You're almost done. There's just a handful of infested biosigns left. I'll highlight their locations on your map. Roll it out. Yes, sir. Oh, bomb it is. Let's roll. Nightfall in 30 seconds. I'm not going to reach there, but I'm not going to reach there. So I'm going to stay here. You should set some guards. They'll be coming again soon. Give us your best shot. Base is under attack. You want a piece of me, boy? You want a piece of me, boy? Base is under attack. Stink! Gameway coming through. Let's point to keep going. Okay. Yes, sir. Come on. We're looking at the streets. No. Es que mi madre no está por ahí Está sucumbiendo constantemente Aquí no sé qué está pasando, que se están acumulando Y aquí Jonathan está extrayendo más mineral Por ahora la única unidad que me resulta factible fabricar es más soldados Y muy pocos tanques de asedio No van a poder pasar, están muy pocos Y además yo estoy interrumpiendo su tránsito Creo que se van desde este punto del sur hasta más o menos el noroeste E intentan entrar ahí I hear a kaboomer nearby Base is under attack Daybreak in 30 seconds I hear a kaboomer nearby Base is under attack Oh hell yes This is going to be our time, all right What's our talking got to give us Stay in office Armed and ready Gangway coming through Who wants some Fine Can't wait I'm on it Parece que vamos a ganar Esta vez sí en modo brutal Uy, ha sido bastante cansado Estaré en una misa sola oposición Pues no No me resulta placente Nada placentero damas y caballeros Nada placentero Nada placentero damas y caballeros Y Breezer Es sucede Contra Hemos ganado Muchísimas gracias por Observarnos Eh El cometido principal que era Constantemente movernos Fue cometido Fue desarrollado y atacar, así que es un aprendizaje muchísimas gracias por ver si te gusta dale like comparte, suscríbete y haz un comentario para saber qué tipo de partida quisieras que juguemos muchas gracias, soy Inti Kondo nos vemos en breve